En donde se busca que Mariana se presente a comparecer ante las autoridades, ¿verdad? Porque dicen que no solo acabó con su exnovio, sino que primero lo privó de su libertad, pidió rescate y después lo acabaron. Donde se encuentra desde ayer hospitalizado el señor Vicente Fernández, el charro de Huentintán. ¿Ya se hizo cambio de look? ¡Ay! Vean qué guapos, nos vemos los dos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas. Vicente Fernández no se encuentra internado, no se encuentra grave por esta enfermedad que nos ha mantenido a todos encerrados. Es falso y el día de hoy vamos a hacer un video para desmentir toda esta cuestión que se ha dicho. Además, vamos a platicar de su hijo Vicente Fernández Jr., quien ha recibido amenazas. Le acaban de decir que su novia podría acabar con su vida para quedarse con toda la fortuna de los Fernández, así como acabara con la vida de otra persona por la cual ya la están buscando. Vamos a hablar de estos temas y para los que me dicen que por qué hablamos de temas de chismes cuando es un canal de política, pues una razón muy sencilla. Aquí en México no ha habido otro personaje como Vicente Fernández. No hay alguien más que sea conocido por jóvenes, por adultos. Creo que Vicente Fernández ha sido un símbolo de unificación, uno de los últimos símbolos que se han dado en el mundo artístico. Y es por eso que hoy vamos a tomarnos este tiempo para hablar de Vicente Fernández. Pues vamos a arrancar con la historia de su hijo, quien ha recibido ya varias amenazas de que su novia lo va a acabar y que lo quiere ver tres metros bajo tierra. Ahora, después de una edición de TV Notas, se publicó que Mariana González Padilla, de 38 años, actual pareja de Vicente Fernández Jr., de 57, es interesada y que le pide lujos al cantante, siendo uno de los principales conflictos entre él y sus padres, perdón, don Vicente Fernández y doña Cuquita, de 74 años. Entonces, Lilia Yolanda Riola Pérez, de 48 años, se comunicó y concedió una entrevista para afirmar que, en efecto, Mariana Castuna sí que ha tenido varias hijas. Eso es lo que dice, al menos, Lila Yolanda. Pero ahora, Mariana de Chente Jr. se verá envuelta en una investigación en donde se busca que Mariana se presente a comparecer ante las autoridades, ¿verdad?, porque dicen que no solo acabó con su exnovio, sino que primero lo privó de su libertad, pidió rescate y después lo acabaron, esto en el lejano 2016. El nombre de su exnovio, pues, es Carlos Mauricio Arriola Pérez, en paz descanse, y pues están ya ahí buscando a la novia de Vicente Fernández Jr., quien, por cierto, pues fue él quien desmintió que Vicente Fernández estuviera enfermo. Esta nota la pueden encontrar también en el Heraldo de Aguascalientes. Niegan que Vicente Fernández esté grave por esta enfermedad que nos ha mantenido encerrados. Tras los rumores acerca de que Vicente Fernández había sido hospitalizado en la mañana de ayer por un posible contagio, pues las fuentes cercanas al charro de Huentitán afirman que no hay nada de qué preocuparse. El ícono mexicano visitó ayer a sus médicos de cabecera en el hospital particular para tratarse dos cosas, una infección en las vías urinarias y otra, y una molestia gastrointestinal, además de realizarse, pues, el chequeo de rutina. De acuerdo con personas cercanas a la familia, los rumores sobre la supuesta enfermedad comenzaron tras una publicación en la revista Terenotas donde se aseguró que el cantante había sido ingresado en un socorro en silla de ruedas y fue probable el cuadro de esta enfermedad. Si gustan, vamos a ver este video que fue uno de los que también alimentó este chisme que decía que Vicente Fernández iba a perder la vida en este hospital. Buenas noches, amigos de los doctores de los doctores generales que tenemos en el periódico occidental. Buenas noches, estamos desde el hospital Country 2000 donde se encuentra desde ayer hospitalizado el señor Vicente Fernández, el charro de Huentintán, donde se hablaba en un principio de COVID, trombosis pulmonar, sin embargo, hoy por la tarde su hijo Gerardo Fernández dijo que su papá ingresó por infección en las vías urinarias. Está bien, así lo dijo, está bien, gracias. Y se retiró, estuvo, llegó... Ahí está, ya confirmadísimo que, pues, Vicente Fernández que se encuentra bien. Y miren lo que decíamos al respecto de la Kim Kardashian mexicana, la novia de Vicente Fernández Jr. ella es la que dicen que lo quiere acabar, que lo quiere tener tres metros bajo tierra y que lo único que quiere hacer es quedarse con el dinero de esta familia. Miren, hay fotografías en bikini, incluso hay un video en donde, pues, están diciendo que lo embrujó. Esto ya, por supuesto, producto de los diferentes chines, ¿verdad? No hay... No hay... ...de cosas, pero las acusaciones que pesan sobre esta joven, pues, son graves. Que alguien diga que tú acababas con la otra persona es grave. Que alguien diga que participaste en una red de privar de la libertad a otra persona es grave. Que alguien diga que estás bajo investigación es grave. Por eso, me parece muy extraño que alguien filtrara este tipo de información a medios de comunicación. Ahora, yo entiendo que, pues, puede haber mucha gente que tenga muchos celos. Puede haber sido una exnovia del propio Vicente Fernández Jr. Lo que es cierto, pues, es decirles que dentro de todo esto Vicente Fernández Jr. ha tenido un gran problema en cuanto al juego. Lo han tenido que internar. Como saben, Vicente Fernández Jr. era candidato por el partido Encuentro Social. Quería ser presidente municipal del Salto. ¿Y qué hay que decir del Salto, señores y señores? El Salto está en Jalisco. El Salto Jalisco. El Salto se ha convertido en el nuevo Tlajomulco. En este municipio empiezan a encontrar cada vez más fosas clandestinas. Empiezan a encontrar cada vez más personas que ya no tienen vida, que pertenecieron a alguna organización delincuencial. Y ese es el municipio en el que Vicente Fernández se lanzó y que ni siquiera atendió la campaña porque tuvo, les digo, tuvo grandes problemas con esto del juego. No se presentó ni siquiera el día que acrediten que Vicente Fernández votó y se ha puesto porque pues por pero bueno, esto es lo que se dice en el mundo de las redes sociales y de las redes del espectáculo se concertados por la desaparición de Vicente Fernández Jr. Quien es el 12 de abril y no se sabe nada pues fue el último día que se realizó una publicación en su cuenta de Instagram. Ese día a la plena campaña pues esta fue de las últimas publicaciones que se hizo de Vicente Fernández Jr. No se sabía nada varios decían que estaba recluido que es ludópata porque le gusta desperdiciar mucho dinero en juegos aquí hay otra imagen con su padre el señor Vicente Fernández Gómez en fin las cosas para esta familia no se han dado muy bien en los últimos días miren este es otro de los videos en los que pues se ve Mariana González y Vicente Fernández está acompañando él también se hizo cambio de look ay vean que guapos nos vemos los dos pues como que si se quieren mucho en fin esta es la historia de los Fernández en resumidas cuentas Vicente Fernández padre también se encuentra bien pero a Vicente Fernández Jr. su novia lo quiere escabechar tiene pues ya el último de los Fernández con el potrillo aquí publicaba una fotografía con Sebastián Yatra y Carlos Rivera pues amigas amigos llegamos al final de este video vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios saludos a Saúl Lima quien manda que impide que juzguen a Lorete Mola saludos a María de la Paz saludos a Orlando Gutiérrez saludos a Miguel Campos quien dice este fue un capítulo más de la telenovela para seguir manteniendo al pueblo de México en espera del siguiente episodio sigo con lo mismo de la corrupción en su máximo esplendor ahora que el ciudadano está al tanto de todos saludos Miguel Campos saludos a Leopoldo Alcántara y a Marta Flores amigas y amigos pues llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias!